Por esta gesta de mayo Que se viene a festejar Mi canto quiero dejar Si es que algún concepto hallo Y ahí nomás se los subrayo En una forma amistosa Mientras les dejo las glosas Con un sentimiento sano Voy a estrecharle la mano Al pago de Santa Rosa La mañana un poco fría Porque es el clima otoñal Pero la emoción igual Nos entibia en este día Una sencilla poesía En este lugar acampa Viendo las criollas estampas Y cantando con ahito Porque el sol del 25 Está brillando en la pampa Muy buenos días Linda gente Es tremenda mi alegría Pues tengo mis manos frías Pero el corazón caliente Por eso sinceramente Quiero cantar de verdad Con toda sinceridad Ya que contenta me hallo En este día de mayo Símbolo de libertad Puedo creer Y yo siento Y al sentimiento me aferro Que el alma de Martín Fierro Hoy vibra del monumento Como buscando argumento Voy a alzarles mi mirada A través de mi encordada Con Curbelo y Marta Suique Que el sueño de San Martín Hoy brilla en esta payada No es caída un trompezón Digo por mi compañero Son cosas de este sendero Lo digo de corazón Y frente de esta reunión Canto por Juan Cruz Ollier Y una cosa le diré Con la guitarra querida Y un poquito se caía Pero su verso está de pie Lo pesaba con la silla Este joven payador Pero levantó el honor De una manera sencilla Su verso fue maravilla Como aquí todos lo ven Y lo observaban recién Cualquiera se lo imagina Está de pie la Argentina Los payadores también